Ah, él es Hola Roger y ella es Priscila Portales. Su frase de batalla es, soy el agua vital, la que todos desean que inunde su desierto y sequía. ¿Cómo te has sentido? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿también? Oye, te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Te acuerdas lo que pasó en Guadalajara? Sí. Es el suceso de lo de la cámara escondida, que me llegaste a ponerte un poco sentimental. Sí. Diciéndome que, pues, si te estaba gustando en esos tres días. ¿Qué sientes ahorita por mí? Todavía más intenso de lo que sentía en Guadalajara. ¿Sí? Sí. ¿Más? Sí. Porque sí estaba un poco intenso. Sí. Para hacer tres días, sí me asusté un poquito, pero ¿y te vamos a dejar fluir? Sí. ¿Y qué más? Pues, siento que todo ha surgido súper bien entre nosotras y me siento muy contenta. Aunque casi no nos vemos. Sí, pues, para mí vernos aquí es muy valioso y creo que todavía tenemos más citas pendientes, entonces nos podemos conocer más. ¿Cuál fue el por qué dejaste a tu última pareja? Porque él era muy celoso y no le gustaba que, pues, yo me dedicara al medio artístico, entonces por esa razón ya no pudimos continuar. ¿Y sabe que estás aquí? Sí. ¿Has tenido contacto con él? No. No, totalmente no, porque esa onda celosa a mí no me va y me la estaba limitando, de hecho, entonces yo decidí dejarlo a un lado y mejor ni contactarlo ni ser amigo ni nada. ¿Cuál es el gusto? ¿Cuál es el gusto? ¿Cuál es el gusto? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el gusto? Ya sé. Y hasta me dijeron que te pareces a mi mamá. ¿Qué? ¿Quién te dijo? Ahí comentarios de la gente. ¿Qué hay? ¿Se parece a tu mamá? No manches, ¿no está? No sé si por los ojos verdes. Tal vez. Tal vez. Qué padre. ¿Qué están diciendo? Están bailando. ¡Conchito! Oye, tú. Entonces, ¿con qué frecuencia dices mentiras? Mentiras piadosas. Un poquito. Digo, son todas, pero un poquito. ¿Mentiras no piadosas? No piadosas. No, no soy mentirosa. Soy muy honesta, la verdad. Muy directa. Sí. Ya, ya. ¿Sí? Ya me conoces bien. ¿Segura? Sí. ¿Cuál es el tema que no aborderías en este reality? ¿Tema que no aborderías? Sí, ¿qué tema no te gustaría tocar en este reality? ¿Me darías un beso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Segura? Claro, pero ahorita. ¿Ahorita? No sé. No sé. ¿Por qué te ponen nerviosa? Porque me gusta. Pues por eso y porque no quieres besos. No, sí quiero. Ya ni puedo bailar. No, sí, no, 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 no. ¿Por qué me toca hacer esto a mí? Después de un beso de amor. ¿Ya tocaba? Tengo que intervenir. ¿Por qué? Para poner esto en la pantalla. Olé. Priscila. ¿Quién es... él? ¿Cuál de los dos? Son dos amigos, pianista y cantante. ¿Quién es quién? ¿Quién es el pianista y quién el cantante? Mario, pianista y Pavel, cantante. ¿Cuál? ¿El que tiene cabello es? Pavel. ¿Y el otro? Mario. 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 Pues, Mario, como se ve en la imagen, nos toma el pelo, Roger. ¿Por qué? Quiero que veas esto. ¿Por qué ahora? Ah. ¿El puto? Vean bien. Él es... Exnovio de mi mejor amiga. Exnovio de su mejor amiga. Sí. ¿Y qué hacía usted en un restaurante con él? ¿Cuándo? En Santiago, Nuevo León. ¿Cuándo fue eso? No, no, a ver, pues... No, no, no he ido a un restaurante en Santiago con él. ¿No ha ido usted con él a un restaurante? A ver, póngame la foto. A las pruebas me remite. A las pruebas me remite. ¡Me estás retando! No me pongan todavía la fotografía. El restaurante se llama Zucos. No, yo no conozco ese restaurante y no he ido. ¡Mírala! Muy bien. La foto. ¡Domingo! A ver, póngame la foto. A la hora de la comida. ¿Salió usted? ¡Tómala de la mano! No es cierto. ¿No es usted? ¿Segura? No, ¿segura? Mi reportero en Santiago... ...está escribiendo. Sigan bailando. Hay un error. Una disculpa. Me está fallando, señor. Un error. Una disculpa por interrumpir. Gracias. ¿Qué fue o qué? No, pues están intentando ponerme cosas, pero no es cierto. ¿Tú vas a creer? Yo confío en ti. ¡No! Oye, ¿te quiero hacer otra pregunta? Sí. ¿Ves el programa pasado me dijiste que habías dejado un sueño totalmente por mí? Sí. ¿El hecho de irte a una escuela de música? Sí. ¿No te vas a ir? No voy a ir. ¿Pero realmente es por mí o...? Realmente es porque tengo mucho interés en estar contigo y no quiero perderme ningún programa, por eso decidí estar aquí. Bueno, lo vuelvo a decir que igual que la vez pasada estoy sorprendido. Como quiera, tengo cosas que hacer aquí en México, tengo muchas cosas que agotar antes, instancias que agotar para superarme musicalmente y no me molesta para nada. O sea, cursos en el extranjero habrá millones y voy a ir después, pero ahorita siento que tengo que estar aquí. Pues valoro mucho eso. Gracias. No cualquier persona deja un sueño atrás por alguien que, pues quieras o no, no es seguro todavía, porque pues a esto le falta mucho, pero pues te lo agradezco, te lo agradezco mucho. Gracias. Ay, qué lindo. ¡Cocha! Perdón, perdón. Ya me llegó la foto. Y efectivamente no es usted. Ya me andan asustando, hombre. Se lo dije. A veces fallan. A veces fallan. Ya despedí a ese reportero. No es periodista. Calificación. Vamos con los consejeros. Gina Pastoral. Gracias. Pues a mí se me hace una súper linda pareja. O sea, los veo y me encantan, de verdad. Me gustaron los besos. Fueron de esos besos tiernos, bonitos, que agradeces. La verdad es que eres una niña muy honesta. Lo acabas de comprobar. No dejes tus sueños. Priscila, te invito para que nunca abandones tus sueños. Que te vayas. Sea por quien sea, estudia, disfruta, de verdad. Y el amor siempre habrá tiempo para eso. Me encantó la pareja. Me encantó cómo se ven. Así que... Pero no es tenso a Roger como que está así como... ¿Tenso? ¿Esa qué de onda? Como que sí, como que traes una onda de... Como tenso. De que ella... Tienes un compromiso con ella ya y como que tú en el fondo no quieres. No, no, no. Es tanto el compromiso. Ella bien lo sabe. A esto le falta mucho. Yo sé cómo te ve. Mira cómo te ve. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Oye, Roger, ¿te sientes comprometido? Claro. Con ella. Por eso tienes miedo. O sea, de que sientas que como que ella es demasiado intensa y tú te estás llevando las cosas con calma. Con cada una de ellas me siento comprometido. Es normal. Priscila es una persona muy especial de Guadalajara. Pues pasó lo de que en tres días me dijo que estaba... Que le gustaba mucho y pues lloró y todo. Sí me sacó un poco de onda eso porque en tres días... O sea, me presioné un poquito en ese momento porque la voy a seguir conociendo. A ver qué pasa. Y hasta ahorita nos hemos llevado muy bien. Sí, me sacó de onda también lo de la escuela de música. Exacto. Te siento presionado por eso. Porque ella dejó un sueño por quedarse contigo. Yo le expliqué en Guadalajara. Ya truncaste una carrera. Es que sí me puse nervioso por eso porque en Guadalajara le llegó el mail de la aceptación en la escuela. Y fue una escuela a la que yo también quería ir de chico. Porque es una muy buena, es de las mejores del mundo de música en España. Y pues me dijo que... Quédate con quien te vea así. Así. ¡Ay! Me encanta. ¿Te quedas o te mueres de miedo todas las noches? Claro. Llévatela con calma, Priscila, porque Roger todavía tiene muchas chicas más que conocer. Pero a mí de entrada me gusta y siento que hay mucha química entre ustedes. Así que corazón, corazoncito, así te califico. Rosca. Adrián Marcelo. Musa, ya tiene usted la palabra. Adelante. Es que yo quiero compartir mi opinión. Digo, los que no saben, Pris y yo somos familiares en primera o en segunda, ¿verdad? En segunda línea. Sí. Somos primas. Segundas. Yo no me imaginaba que iba a participar acá, sin embargo, si es una gran artista. Puede llegar a tener esa intensidad por ser artista, porque tiene una sensación distinta. En el sentido emocional, en el sentido de la vida, ¿no? Entonces, por eso toca como toca, por eso canta como canta, porque es muy sensible. Entonces, yo soy artista. Mi amor. Soy artista. ¿Por qué lo dices? Por todo lo que hago. ¿Contigo? Ah, bueno, sí, claro, sí, 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 por supuesto. Es arte, algo. Hay artista con H y sin H. Pero bueno, estamos en otros temas. Estamos en otros temas. ¿Cómo? Mi amor. Me parece muy bien que Priscila esté viendo así a Roger, pero no está padre que sea en este escenario, es decir, donde hay más chavas, porque te veo ya un poco más allá que para acá. Entonces, Roger, sí puedo sentir que a lo mejor estoy un poquito, pues, preocupado por ese tema. Yo estuviera bien tenso, así te la pongo, yo estuviera bien tenso, yo estaría peor que él. Pues que desde un principio. O igual, o sea, la manita me dio a huevadilla. ¿Sabes por qué mi marido me pidió que me casara con él? Como que no quieres, como que no quieres. No, es que yo desde un principio lo dije. Desde el momento donde estás así, no eres tú, soy yo. No, yo desde un principio lo dije y por algo he tardado en dar besos y todo, porque me fui muy rápido en mis relaciones pasadas. Claro. Topé con pared, gacho, o sea, sí, depresión. Entonces, no es algo que quiero volver a pasar. No está fácil. Sí, sí, esos traumas quedan. Sí, entonces, por eso me quiero ir lento. Hasta Poncho lo dijo en el primer programa, él no besó hasta el final. Yo nunca besé. Nunca. Nunca besé. Y no se le criticó. Y no sirvió de nada. Hasta el final, así como el que te diste ahorita. Ella es una superchava, yo la veo muy madura, como que está segura de lo que quiere y va sobre su objetivo por todas las canillas. Pris, ¿te puedo preguntar tu edad? 24. No, mi reina, tú vete y regresa, que al cabo aquí el pelado te va a esperar. Corazón, corazoncito, así los califico. Rosa. De veras, sí, vete. Yo estoy seguro que ella nunca entraría en cuarto con tres chavos. Claro que no. O no sé, aquí son bien sinceras todas, ¿sí o no? No. Tal vez, tal vez no entraría con tres. ¿Eh? Tal vez no entraría con tres, pero sí con seis. Con la orquesta. No sabemos, no sabemos también las apariencias pueden engañar y no dudo que en este caso hay química entre ustedes. El beso, el ósculo que se dieron fue divino. Me puso la piel de gallina porque fue natural, fue espontáneo, fue rico. Sabroso. Sentí, así como tú te endureciste, una parte de mí también se endureció, Roger. Yo no sé qué le pones a la proteína o qué te estás tomando porque no solo les gustas, te miran con caras hasta enfermizas, de obsesión, como si estuvieras dándoles agua de calzón o algo. Roger, interesante, Priscila, lo de abandonar tus sueños. Dejar atrás el violín. No, 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 no. Dejar atrás un violín. No, no estoy dejando nada atrás. Simplemente estoy diciendo tomar otros cursos aquí en Monterrey, en Saltillo también, que estoy teniendo. Bueno, es cambiar la lista de prioridades.